¿Cuánto tiempo? Solo ha pasado 3 o 4 días, pero bueno, ¿cuánto tiempo que no juego a este juego ni hago directo? Por supuesto Llevo sin hacer directo 3 o 4 días, ya me sentía mal, digo, tío Ya tengo que hacer directo, ¿sabes? Estos días no podía y ahora empiezo a hacer directo Tenía muchas ganas de seguir con Silent Hill, espera, estoy mirando si va todo bien Perfecto Tenía muchísimas, muchísimas ganas, joder, este casco está reventadísimo, ¿eh? Como no lo uso apenas, solamente cuando hago directo, pero bueno Tenía muchísimas ganas de seguir con Silent Hill ¿Y dónde íbamos con nuestro queridísimo Harry? Quiero mirar ¿Qué había que hacer? Yo ya ni me acuerdo Estoy en el hospital, pero a ver qué piense Teníamos que hacer algo con el encendedor o algo ¿Cómo va esto? Ah, no, la llave, la llave, perdón La llave de... la llave del sótano, es verdad ¿Y esto para qué es? Líquido desconocido, líquido rojo recuperado De un flasco roto en la oficina del directo del hospital Bueno, no sé, y esto de flauros tampoco lo sé Vale Eh... ¿Cuántas balas teníamos? Perdón, de tanto darle al menú Que tengo que mirar 72 y 14 Pero bueno Me está encantando el juego, la verdad Me está encantando el pico, sobre todo Bueno, el pico este, el martillo este Y lo que teníamos que hacer es Bajar al sótano, ¿cierto? Por la llave, digo Supongo que es por aquí abajo Pues tenía muchas ganas de volver a jugar Siren Hill, la verdad Muchísimas ganas No sé cuánto nos queda para pasárnoslo Pero no quiero ni saberlo Quiero disfrutar del juego, ¿sabes? El mapa me confundo Mmm... Más abajo, ¿no? Ah, no se puede bajar más Hay que ir por el ascensor Vale, hay que ir por el ascensor Supongo que... Ah, o por ahí Vale Por aquí Esto es para bajar al sótano Bueno, donde está la morgue El almacén Toda esa pesca ¿Cómo se pegaba? Vale El almacén estaba... Perdón Sí, ¿no? El almacén estaba a mi derecha Aquí Has usado la llave de almacén del sótano Vale, este es nuestro camino principal Lo dejemos en el directo anterior por aquí Esto es nuevo, ¿vale? Munición de pistola Muy interesante Eh, munición de escopeta, ¿no? Cartucho de escopeta ¿Esto qué es? No hay nada adentro En el suelo hay marca de haber movido el armario Pues muévelo No se le da tan corriendo Que no lo he leído Ponía así Y no, creo Supongo que era para mover el armario ¿Hay algo por aquí? Tío Os lo dije en el anterior directo Cuando lleguemos al hospital Dije ¿Qué os da más miedo? ¿El hospital? ¿O el colegio? Y me da más miedo el hospital Os lo juro El colegio Hemos estado Bastante tiempo incluso Diría yo ¿Qué más? Y me da más miedo el hospital Parece que hay un pasillo Bajo la rejilla No puedo moverla Porque las enredaderas La están bloqueando Eh, hay que quemarla Hay que quemarla No, no No nos olvidemos que Que tenemos un encendedor Obviamente Lo he dicho al principio No, el fuego se Apaga en cuanto Intento quemar la enredadera Ah Vale, vale, vale Al Bueno Ha salido aquí del tirón Alcohol Teníamos alcohol He echado alcohol Al desenfantamiento Vale, perfecto Ahora es mechero, ¿no? El encendedor Pues bueno, gente Yo lo que he hecho Ha sido Levantarme hace No sé, una hora Son las once, ¿vale? Me levanto a las diez de la mañana hoy Y Nada, un café Y Y poco más Y he mirado unas cosas Aquí en el PC Y poco más Y ya estoy aquí Llevo ya Tengo cuatro días Sin hacer directo Y digo Tengo ganas De hacer directo Pues no podía Básicamente No, porque no quería ¿Qué es esto? No, no hay mapa Vale Y Cuidado, ¿eh? Apaga Apaga la luz Apaga Apago las luces Porque así no ven Me parece Casi me da Que no ven mis cojones Vaya Aquí hay alguien más Ahí hay alguien más Vale Ahí viene una puerta A mi lado Ahí viene una puerta A mi lado Me hace desgracia Lo ruido que hace Mira, aquí hay una puerta Ah, no Ah, sí, sí Eh, ¿qué cojones? Oh, no Eh, Harry Por favor, ¿eh? No quería apagar la luz Porque me ha dado pereza ¿Vale? Toma Vamos bien de vida, ¿eh? Tenemos 15 Bebida tónica Y 9 botiquines Y 2 ampollas Que es como si fuera Un botiquín, en verdad Pero esto es lo que te cura Al máximo Que son las ampollas Por lo que iba diciendo es Que tenía muchas ganas De volver a jugar A San En Gila, ¿verdad? ¿What the fuck? Vámonos de aquí Cagando leches ¿Y aquí qué hay? Oye, ¿algún mapa de la zona? Me ha tenido que pegar Me ha tenido que pegar Un guantazo Ah, pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Eh, ahí hay algo Ah, no Que son la... Lo de amarrar Lo de amarrar Es una cinta de vídeo Una cinta de vídeo Vamos a verla ¿Sabéis dónde es eso, no? Eso es a donde Se guarda partida Cinta de vídeo La etiqueta está en blanco Encontrada en el segundo sótano Del hospital Vale, este es el segundo sótano Vale, yo volvería Por aquí no es Por el otro lado Pero bueno Yo volvería Pero antes exploraría esto La verdad No, esta es la zona Que hemos sentado antes Que se escuchaba ruido Perdón, ruido de cristales Está cerrada Cerrada Y estas dos Vale, esto está abierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Parece que han estado aquí Porque lo dice Porque hay una nota en la cama O algo raro O algo ¿Eso qué? Alesa ¿Alesa? Hay que ir a A poner la cinta de vídeo, eh Hay una llave A la izquierda del cuadro ¿La veis? Hay una llave Una llave de consulta ¿Me la llevo? Hombre, por supuesto La llave de la consulta No sé dónde exactamente Pero vale, llévatela ¿Hay algo por aquí? Perdón, perdón A ver Llave de la consulta Encontrada en una habitación Del segundo sótano Vale, eso Me pone lo mismo Vale ¿Y esta puerta? Sí No está abierta Vale, pues vamos a volver Porque quiero ver La cinta de vídeo Por si hay algún código Apuntarlo o algo raro De estos tipos de juegos Y ya está, eh Vámonos Vale Vemos la cinta de vídeo Y me gustaría ver La Me gustaría ver La consulta Espérate, pero Espérate Hemos explorado todo Hemos explorado todo El sótano Pregunto, eh A ver, no lo sé Bueno, ya vendremos Creo que no Creo que no hemos explorado Todo el sótano Pero bueno Creo que es ¿Esta puerta? ¿Para subir? Sí Lo estoy aprendiendo, eh Me lo estoy sabiendo De memoria Yo iría al ascensor ¿Verdad? Al Al segundo piso Al tercero ¿Y la consulta ¿Dónde coño estaba? Es mi pregunta Ah, amigo Vale Ya sé dónde es ¿Y yo cómo llego otra vez? Desde la farmacia Vale Ya sé dónde está la consulta Pero bueno Vale De la cinta de vídeo ¿Dónde está? En la segunda planta No En la tercera En la tercera Vale Vamos a la tercera Que abrimos la puerta Desde afuera ¿Os acordáis? Que la abrimos Vale Por aquí Esto tiene que estar limpio Los enemigos respawnean de nuevo Porque toda esta zona Lo limpié No hay enemigos Vale Y creo que En esta En esta Sí Podemos ver La cinta de vídeo Aquí Usamos la cinta de vídeo Vale A ver qué dice Todavía fiebre Se están cortando Las palabras Se están cortando Era de nada Pero vale Estaba Cortado Parecía una mujer Hablando con una niña O algo ¿No? El reproductor Está estropeado Si irme Bueno voy a guardar Ya que estoy Voy a guardar partida ¿No? No tardo Nada en guardar partida Aquí hay otro archivo Porque guardemos En el directo No sé si saldrá en el vídeo Si no estará Corta esa parte Pero yo solo corto aparte Y no me di cuenta A veces Si sale eso o no Guardemos sin querer Guardemos sin querer Me acuerdo Guardemos sin querer En otro archivo ¿Sabes? Me dije en el directo Pues nada Otro archivo guardado Y creo que fue por Por donde ponía Que era ¿El hospital? ¿O cerca? ¿El hospital? Vale Vámonos a la primera planta Vamos a ver Si podemos abrir La consulta Por ahí Y si no Igualmente Quiero ver El sótano Quiero ver El sótano Y el sótano Vale Y el sótano Se va por donde Hemos venido otra vez Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Consulta Bajadas El sótano Se entrará Por la farmacia Se entrará Por aquí Esto es la farmacia ¿Cierto? Ya empiezan los ruidos raros Has usado la llave De la consulta Vale Pero antes de ir A la consulta Que es aquí Correcto Vamos al sótano Lo podía haber hecho antes Pero es que nos quedaba Una parte por explorar A lo mejor no hay nada A lo mejor no hay nada En el sótano Pero Pero por asegurar ¿Vale? Por asegurar Voy a mirar No me cuesta nada mirar A ver que había aquí Especialmente Porque fuimos a la habitación De la izquierda Claro Fuimos a esta habitación Pero por aquí no vinimos La cerradura está atascada No puedo abrirla Vale No hay nada ¿No? Vale No hay nada Nada Ya está Ya está Solamente quería saberlo Podríamos haber mirado antes Pero se me ha olvidado Vamos a subir Vamos a subir Y vamos a ir a la consulta Ahora sí Es el único sitio Donde podemos ir La verdad La verdad es que el puzzle Los puzzles de este juego Sinceramente El que más me ha costado De momento Ha sido en el Colegio Y fue el piano ¿Os acordáis? Y el piano Que había que coger El medallón de plata Eso es bastante pronto En el juego Eso es el principio Que digamos Es la primera orilla De juego Que llegas al colegio Hay que conseguir El medallón de sol Y el de la luna O algo así O el de oro O plata No sé Pero el de plata Que es el de la sala De música Ese puzzle Me costó bastante ¿Deducirlo? ¿Qué cojones? ¿Esta mujer? ¿Esta mujer La del cuadro? Alesa Es Alesa Pues tiene la cara Un poquito rara La verdad Alesa Mira Llevo de directo 15 minutos Y me ha salido En el móvil Que estoy en directo Fíjate si va Matuis Que me ha salido Ahora Que estoy en directo Que por cierto Todo que se inicia La enfermera La música Me da La música Me da mal rollo Escuchar la música De fondo Estar pendiente Solamente de la música De verdad No veas que locura Vosotros La podéis escuchar Pues no sé Si lo apreciáis Tanto Lo apreciáis Tanto Como lo que lo aprecio Yo con los cascos Me está zumbando La música Que hay en el sótano ¿No sabes? ¿No trabajas aquí? Estamos bajo ordenes Nunca para entrar En la habitación En el almacén En el almacén Donde hemos quemado La enredadera ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Harry? Estamos volviendo Al mundo normal Al mundo real Puede ser Estaba soñando Estaba soñando Estaba soñando Un desigual Un beso Un beso Un beso Sabía que este día El que viene del patio de la escuela, si Ya no tenemos que hacer nada más en el hospital Tenemos que irnos Oye, la cinta de vídeos no se me ha quitado No se supone que cuando no necesitas un objeto se te quita del inventario A mí se me ha quedado Tenemos que irnos Tenemos que salir fuera Ya Por supuesto voy a guardar, no me lo pita, qué mal rollo da Estás tú que subo de nuevo Voy a guardar No llevo mucho de juego, eh Llevo tres y pico de juego Que no llevo mucho, no llevo ocho horas, eh Ni mucho menos Que esa energía recién lo comencemos hace poco, ¿sabes? Vamos a salir por aquí, vamos a salir aquí, ahí Vale, estamos en las calles Pero pone que en el hospital tenemos que hacer algo, eh Pon un circulito en el hospital, hay que hacer algo en el hospital, ¿verdad? Pero igualmente podemos mirar en las calles En plan, en frente, en comisaría correo o algo En correo, podemos mirar correo Aquí hay algo Es que también quiero explorar un poquito las calles No sé dónde tengo que ir exactamente Aquí hay una puerta Pero estos correos No ¿Y aquí arriba hay algo? Puedo subir por la escalera, chaval No sé Me estoy metiendo en un sitio que no sé si debería de meterme Vale, una azotea Vale, allí hay como una puerta Aquí no hay nada Esto es en la azotea de correo, ¿no? Supongo O la de al lado Oh, pone que está cerrada Aquí vamos a venir más adelante, eh Aquí vamos a venir más adelante A ver, mapa marca el hospital todavía Pero no sé yo ¿Esto se puede abrir? No sé qué hay que hacer en el hospital ahora, la verdad Chicos Eh, no se puede, vale A ver No veo nada No se puede entrar a correo, eh La única opción de entrar a correo es por detrás Por arriba Escucho enemigos Eh, ¿y comisaría? ¿Y la comisaría? Hay coche, obviamente, de policía ¿Aquí? Vale, la comisaría se puede entrar No sé, la verdad Me da bastante miedito ir sin... Sin idea de lo que hacer, de dónde ir Vale, tengo bastante miedito Sin saber de dónde tengo Oh, bala de pistola Gracias Bala de pistola Esto es la comisaría, ¿vale? Eh, munición de escopeta, tío Es la polla Este juego es la polla, tío Este juego es la polla, tío Si lo haces bien Está cerrada Si lo haces bien Y vas explorando, tío Te recompensa el juego, tío Te das munición Cartucho de escopeta Vale, eso es para guardar partidas Más escopetas ¿Cuántas tenemos ya? 132 de pistola, gente 132 Y 32 de escopeta Vamos muy bien Vamos a guardar en la comisaría De una, vaya ¿Y esto qué es? Hay una nota en la mesa Ha llamado el forense Seals No es probable que el agente Cusi haya sido asesinado Su muerte parece natural Pero su historia Bueno, su historial clínico No me menciona que tuviera alguna cardiopatía Del corazón Pero Oye, perdón Esto no En la pizarra Aquí hay algo Producto solo disponible en cierta zona de Sine Hill La materia prima Es Claudia Blanca Una planta de la región Se fabrica aquí Vendedor Fabricante Y esta puerta No está abierta Pero más adelante Vamos a tener que venir aquí Por cojones Por cojones Al menos Hemos cogido munición ¿Dónde vamos? Salida, tío Aquí hay algo La boutique Ponía boutique O algo raro Vale ¿Qué coño hay aquí, gente? Está cerrada ¿Y por qué coño se puede entrar aquí? Para que me diga que está cerrada una puerta ¿What? Vale Es que no la había dejado la anciana ¿Os acordáis en la cinemática que hemos hablado con la anciana? Llave de una Anticuario se llama No sé por qué se llama así La verdad Eh, a ver Llave que Dalia dejó en el hospital Pues esta, ¿vale? Pues con esta llave Podemos ir a donde hemos pasado Trove cuatro veces Que es en la boutique O yo le digo la boutique Porque parece una boutique Vaya Y es arriba a la derecha del todo Es al lado del centro comercial Arriba a la derecha No lo veis vosotros bien Pero bueno Voy para allá Me llevo la pistola ahora ¿Qué coño se escucha? Me ha rayado el sonido, eh Pero estos bichos son muy pesados, ¿verdad? Quita, coño ¿Cómo vi de vida? Rojo Cúbrate ¿Qué coño se escucha? Corre, corre hacia arriba Corre hacia arriba Harry, corre Vale, hay que abrir la zona esa Pero y ese ruido tan Tan loco, tío Pero aquí viene ese ruido Qué locura de ruido es ese Vale, estamos llegando ya, eh Es aquí ¿Vale? ¿Os acordáis que hemos ido antes Y estaba cerrado? Bueno, hemos pasado por aquí Tengo cuatro veces Pero bueno A su sala llave Anticuario Vale Un poquito de luz, por favor Vale, vamos a guardar partida Uy Llamamos 3 horas y 34 minutos de juego, eh Y eso que hemos estado como 20 minutos dando vuelta por la ciudad Un reloj Un reloj No tenéis nada extraño Bueno Está marcando una hora No sé si luego vas a tener que cambiarlo, la verdad Estos tipos de juegos son así En eso que no hay nada útil Nada útil No hay nada ¿Cómo no va a haber nada, tío? ¿Y yo para qué he venido aquí entonces? No hay que mover el armario Ah, pues sí Pues sí Lo he adivinado como antes En el hospital Que había que mover el armario Pues ya está ¿Qué es esto? Eh, antecargue Oh, mira quién es ¿Sibyl? La sheriff Esto es de lo que pensaba Sigue viva esta mujer, eh La música es la polla, eh La車 se ha perdido En la carretera de Bachman. Estaba hacia el lago. Ahora, no se emocionante. No fue como si se volvió exactamente. No había lugar para ella ir. La carretera ha sido obliterada. ¿Qué? Entonces Cheryl... Era como si caminaba en el aire gris. ¿Qué es lo que tú? ¿Algo? Sí, conocí a este bizarro lugar. Ella es Dahlia Gillespie. ¿La conoces? Dahlia Gillespie. No. ¿Y? Ella dijo algo sobre la ciudad que se desvanece por la oscuridad. Un maldito así. ¿Tiene idea de lo que significa? La oscuridad se desvanece la ciudad. El piso aún no se puede descubrir quién está detrás. Ninguno de nuestros ruedas se ha desvaneado. Y la investigación se desvanece. ¿Qué podría trafición de drogas tener que hacer con todo esto? Hmm... Realmente no lo sé. Pero tal vez esa es la hora que estaba hablando de la calle, ¿vale? Sabiendo dónde tengo que ir. Para saber dónde tengo que ir. Y exactamente era donde tenía que ir. Pero no había cogido la llave de la mesa. Encuentro la botica o la puerta esta. Y pone, está cerrada. Y yo, pues si es el único camino que se puede ir. Y solo tenía que coger la llave que me había dejado la anciana. Espera. No sabemos lo que está ahí. Me gustaría verlo primero. Soy un policía. Debería ir. No, voy. Voy. Bien. Bien. Te cubriré de aquí. Cuidado. Si algo se ve pesado, vuelve aquí a la doble. Bien. ¿Sibyl? Sí. Me das una escopeta buena. Me das una escopeta buena. ¿Sabes algo sobre...? Bueno... Como en algún otro mundo... Es como algún tipo de fantasma. No estar ahí tu compañero... No estoy muy seguro. Tengo que hacer sentido de ello. Pero luego mi mente se va a blanco. Todo está oscuro ahí. Y yo estaba en el mundo de pesadillas. ¿Cuánto rato dando vueltas, eh? Para hacer gilipollas solo. Llevo 20 minutos. Dando vueltas, sabiendo dónde está. Y la solución... La tenía enfrente mía. Que es solo coger la llave que me había dejado. Y ir a la puerta que estaba cerrada. Que he pasado cuatro veces. ¡Cuatro veces! Y yo sin la llave. Diciendo... ¿Dónde está la puta llave? Solo preguntaba... No importa. Harry... Estás cansado. Sí... Quizás. Quizás. ¿Y dónde vamos ahora? Esto no me gusta, eh. Se está escuchando cosas raras. ¡Un agujero! ¡Será buena idea! ¿Dónde coño estamos? Estamos al lado del centro comercial, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguna especie de altar. Nunca he visto algo así antes. Quizás este es el otro lugar. El inglés, la verdad. ¿Qué es esto? Hay una especie de polvo dentro del cáliz. Parece un altar. Me pregunto de qué religión será. Eh... ¿Tengo que encenderlo? A ver... Hay velas. Hay velas. Seguro que se enciende. ¡Ah! ¡No tengo el mechero! ¿Dónde está mi encendedor? Parece que es un altar. Me pregunto de qué religión será. Es católico. ¿Esto qué es? ¡Un hacha, pavo! ¿Te lo llevas? ¿Tengo un hacha? ¿En serio? Hacha de... De mano. Arma medianamente eficaz. A mí lo de medianamente no me gusta una mierda. Me voy a quedar con el martillo, me parece a mí, eh. Medianamente, me dice. En mi culo. Oh, por favor. Martillo de emergencia. Este me gusta más, hombre. El martillo. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? A parte... Del cáliz. Tengo que volver. A ver. La cerradura está atascada. No puedo abrirla. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando? ¡Está ardiendo el cáliz! Te he mandado una foto. Espero que no sea tu culo. ¿Dónde está la foto? No tengo batería en el móvil. ¿Estás bien? ¿Harry? ¿Estás bien? ¿What the fuck? Ah, te estás haciendo el pelo. Vale. Como ya había leído riéndome... Harry... Parece que te has caído debajo de una alcantarilla. En la foto. ¿What the fuck? Parece que te has caído debajo de una alcantarilla. Ya es que se ha escrito mal. Yo no lo había entendido. ¡Oye, mira a Alessa! ¿Alessa no es... ¿Alessa no es... ¿El robo este que te habla? ¿Qué coño es entendible? ¿Que es entendible? ¿Que habla? Que tu comentario es entendible. ¿No hablo pero llevo rato aquí? Y que estoy riéndome el pelo. Pues yo no sé que entendible es. Parece que le ha escrito un lunático. Alessa es la de Amazon. Es Alessa, tío. ¿Lisa conoces a una mujer llamada Dalia? Es una lunática. ¿Ha dicho lunática igual que yo? Estamos más... Relájate, Zore, por favor. He oído que su hija murió en un incendio y eso la volvió loca. Se volvió loca. ¿Sabes a qué se refiere? No lo sé. La verdad, Harry. Estoy demasiado... ...desconcentrado hoy. He vuelto a hacer directo y estoy perdido. Estoy volado. Me toca acostumbrar de nuevo. Esto es como volver a ser virgen. Que calorcito en la cabeza normal. Te estás haciendo el pelo. Pero en la foto parece que te has cayó dentro de una alcantarilla. Has metido la cabeza y la has sacado. Oye. Todos estaban chalados y no me escaña. A ver, sigue estando chalado la gente, la verdad. De este pueblo. Un culto. Un culto. Ya estamos hablando de secta y religiones. Suena bien, la verdad. Antes estaba tan tranquilo, ¿vale? Antes estaba tan tranquilo y hace un ruido el gato, tío. Y estaban metiendo la cabeza. Estaban metiendo la cabeza. No sé si en un juguete o algo. En algún sitio. Y estaba rascando un montonazo el suelo. Y yo, ¿qué coño pasa, tío? Y he tenido que ir en directo. A ver qué coño pasaba. Ese es el otoño. Que no me dejas tranquilo, Vivi. Que cada vez que hago directo dan por culo. Os lo juro. Ya lo he dicho muchas veces. No hago directo y los gatos durmiendo. Hago directo y están dando vueltas, mordiéndose y yo... Le pego dos par de apuñalas. Puede haber tenido un accidente de tráfico y ahora estoy no sé qué. No me deja tiempo. ¡No me deja leer el juego! ¡Déjame leer, chico! Dirige hacia el lago. Hay que ir al lago, vale. Pero la calle que lleva al lago está cortada. ¿Habrá otro camino? Vale, te entiendo. Hay que buscar otro camino, vale. ¡Hostia! ¿Otra vez estamos en el mundo pesadilla este? Eh... Vamos a guardar. Me pica nariz. Oye, que no llevo mucho de juego, eh. A ver si os creéis que llevo ocho horas. Ah, vale, vale. Que llevo otra hora y media. ¿Dónde hay que ir? No te lo marca el mapa. Porque hay cuerpos aquí. Colgados. No suena muy bien esto, la verdad. Qué hambre, jo. Pues... Yo la verdad es que mucha hambre no tengo. Uf... Me tomé... El café. ¿Dónde coño voy? Me tomé el café y estoy en la mierda porque tengo ganas de ir al baño. Mmm... El juego durará unas ocho horas, más o menos, supongo. Como todos los juegos de este... De este tipo. Me cago en tu puta madre. Quita del medio, hombre. Madre mía, bicho asqueroso, enfermo mental. No ve tu rollo, diciéndole de todo. Eh... Pero solo tengo una pistola y una escopeta, pero bueno. A ver, suficiente. Había que ir al lago, ¿cierto? O algo así. Había que buscar un... Un camino. No. Eh... Por aquí, por aquí. Quita, hombre. Bicho asqueroso. Por aquí, coño. Que había un agujero. Madre, madre, qué asco. Sí, sí. Eh... Que me muero, eh. Me tomo un botiquín. Nah, me voy a tomar una vida energética. Aquí tengo mapa. Estamos en el centro comercial. Vosotros no lo veis, ¿vale? Pero estamos en el centro comercial. Estamos en el Carrefour Express. Esto es el centro comercial, entonces. No hay nada, gente. Hay unas escaleras que suben para arriba, pero vaya, que no hay nada. Yo pensaba que habría gran cosa en el centro comercial. Yo qué sé. Unas patatas, unas pringles. Me duermo de pie. ¿Qué es eso? What? ¿Qué coño? Qué... ¿Sí? ¿Ahá es? unable ¿Sí? ¿Dónde estás? Para su época Estoy entendiendo como maestro, la verdad ¿Por qué se escucha ruido? Hay gente por aquí, creo Bueno, gente Monstruos, ¿no? Eso no se puede llamar a gente ¡Qué miedo! Me ha dado bastante mal rollo esas imágenes, ¿cierto? Aquí no habrá nada No lo sé Me ha dado miedo Hay que ir por aquí, que no hay más camino Ahora mismo vamos lineal, ¿vale? No es que yo esté averiguando el camino No me jodáis, que yo me he quedado media hora buscando un camino ¿Esto qué es? ¡Bala de rifle! Cuidado, ¿eh? ¡Bala de rifle! A ver Que vamos a tener un rifle, no me jodas Para rifle de caza Vale, esto es como el Fortnite Tiene que haber un rifle de caza por aquí Vamos a guardar Ya que estamos, es gratis, ¿no? No nos cobra, ¿no? Estamos en la joyería Un botiquín Vale, pero voy a mirar por aquí si está el rifle de caza Tío, las músicas me están paranoiando, tío Tu puta madre Vale, aquí no hay nada Vamos por la puerta Ah, pues no se puede ¿Por qué no se puede ir por la puerta, eh? Hay que volver Estamos encerrados Se ha caído Harry, tío Te has caído ¿Tú eres tonto? ¿O qué pasa, tío? ¿Qué coño? Me recuerda a la película de los gusanos de arena Esto del desierto Que se comía la gente ¿Cómo se llamaba esa película? ¡Oh, no! ¡Muera, asqueroso! ¡Muera, asqueroso! ¡Que... ¡Que dispara mierda! ¡Pero qué asco, ¿no? ¡Qué asco de pavo! Te voy a dar con la escopeta, eh Me apetece, la verdad Me apetece darte con la escopeta No te había engañado ¿Dónde coño está la escopeta aquí? Vale, solo le puedo dar dos disparos Me parece Te estoy reventando, pavo Ya podía llorar a tu casa He fallado, eh OMG Me ha pegado el gusano El gusilú este ¡Oh, no! ¡Pero que me están mordiendo el culo! ¡Joder, puta! ¿Mi vida está bien? Sí ¿Qué opina de los gusanos? Vale, no quiero gastar más munición de escopeta Me voy a poner la pistola Nada, aún tengo mucha, la verdad No tengo que ser tan rata ¡Hijo de puta! ¡Ya te has muerto! Me cago en tu puta madre, vaya No entiendo Tenía que darle o algo Parece una escalopendra Puede ser, la verdad Eh, me voy a curar y voy a soltar la escopeta ya, tío Que no creo que hasta más munición Como en el arc Caído de esos enormes Sí Se ha ido la escalopendra esa Se ha ido el gusanito Se ha ido el gusilú Eh, un rifle de caza Oh, my fucking god Tengo el rifle de caza, bebé Vamos a leer Eh, potencia Rifle potente, perdón Potencia Eh, qué asco el ruido Sí Potente rifle Con capacidad Para seis balas Es un rifle de caza Y pone al final Bebesita Brr, brr Vale A ver, eso me lo acabo de inventar Pero lo Puede que lo ponga Qué asco de ruido Literalmente Estoy por las calles En el mundo de pesadillas Este Estoy por las calles En el mundo de pesadillas Me da asco esta zona Me parece muy peligrosa, tío Oh, no Me va a cagar que te reviento ¿Dónde coño estoy, tío? Me ha salido un callo Que flipa ¿Qué es esto? ¡Ah, un perro! ¡Bicho asqueroso! Fuera de mi camino, hijo de la gran puta ¡Calla, coño! Vale, ¿por aquí hay algo? No tengo mapa, me parece No tengo mapa ¡Ah, sí! Tengo mapa, coño Estoy aquí otra vez Y yo diciendo No tengo mapa Vale Tengo que ir a la izquierda Supongo Porque este camino está cortado No, digo yo La vida es muy dura La vida es muy dura Toma mi verdura ¿Excuse me? Yo estoy probando Si puedo entrar en algún sitio No se puede entrar En ningún sitio En este juego ¿Qué pasa? Vale Si se corta el camino Si se corta el camino Es que ese sitio no es ¡Mucho asqueroso! No, no, no Los que no me gustan Los que no me gustan Los monos Me voy a la comisaría ¿Hay algo en la comisaría? Pregunto Eh, cartucho escopeta Otra vez Ay, de rifle, perdón Esto no estaba antes, ¿eh? Antes vinimos aquí Y esto no estaba Eh, se puede guardar partida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?